La Luz La Luz La Luz La Luz La Luz Hubo un tiempo en el que fui un dios, pero ahora, renegado al olvido, no soy más que un mito entre muchos otros. Yo creé la luz, pero al mismo tiempo surgió la oscuridad y el olvido, un olvido que amenaza con cubrirlo todo. Cuando esto ocurra, habrá llegado vuestro fin, el fin de todo. Pero existe una esperanza, la aparición del elegido que ponga fin a la guerra. War's War Episodio 1 La profecía del elegido Nadie ha logrado hacer la realidad. El ser humano se ha dividido en dos bandos, dando lugar a un violento mundo partido en dos. La luz ha cubierto la superficie, y la oscuridad se ha instalado en el interior de este mundo. La profecía ha sido estudiada sin descanso, pero nadie ha logrado poner fin a la sangrienta guerra entre los ejércitos de la luz y de las tinieblas. Cuando el elegido aparezca, el nuevo mundo surgirá, un mundo de incógnitas, pero también de esperanza, porque después de incontables siglos de luchas entre ejércitos, llegará la paz. La leyenda de la luz y la oscuridad ¡Ah, qué sensación tan agradable! Un momento, ¿estaba soñando? Pero sí he notado cómo el viento tocaba mi cara. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Señor! ¡Mire qué melón! ¡Qué melón! ¡Qué melón! ¡Vaya! ¡Hoy es día de mercado! ¡No! ¿Cuánto quieres? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Qué hora es? No lo entiendo. ¿Dónde está el precioso cielo azul que nos ilumina? ¿Y dónde están las montañas nevadas? ¡Ah, ya lo sé! ¡Se lo preguntaré a papá! Es que no puedes ser más idiota. ¡Nene, nene, nene, nene! Ya te he dicho mil veces que no hagas caso de tus sueños. Vuelve a tus entrenamientos con la espada. ¡Vamos! Quizá ese sueño de la luz, príncipe astral... ¡Cállate, Seo! Mi hijo solo debe preocuparse por el manejo de su espada. Así que cállate. Pero padre, soy un desastre. Por mucho que me entrene, no conseguiré llegar a ser un caballero. Y además, no sé por qué tengo que luchar contra el Ejército de la Luz. ¿Podrías darme alguna razón para hacerlo? Al menos dame una, ¿no? Oh, disculpe, príncipe astral, pero creía que su excelencia Worska se lo había explicado muy claramente. No hay nada que explicar. Nuestro pueblo debe esforzarse cada día para liquidar a sus enemigos. ¿No es cierto, su excelencia? Sí, cierto. ¡Cierto! ¿Te convertirás en un caballero por las buenas... ...o por las malas? ¡Oh! Sí, sí, de acuerdo, padre. Sí, de acuerdo, practicaré. Sí, de acuerdo, padre. Bah, qué pesados están con lo de convertirme en caballero. Si al menos me sirviera de algo. ¿Sharon no está? ¿Habrán acabado las lecciones con la espada? ¿Se estará aseando? ¡Sí, aquí está! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Mierda. Dice que debo ser más fuerte que Kaiser, eso es imposible. Bueno, por lo menos la he visto desnuda. ¡Lo conseguí! ¡Príncipe astral! ¡Ah, hola, Jaira! ¿Se puede saber qué está haciendo aquí solo? ¡Ah, bueno, esto! Yo venía a ver a Sharon para decirle una cosa, pero no la veo y... ¡Es Catorá! ¡Ven! ¡Oh! ¡No! ¡Su excelencia! ¡Me ha dado un susto de muerte! ¡Solo era una broma! Vaya, voy a recomponerme. Ya está. ¿A dónde ibas con tanta prisa? Ah, sí, lo olvidaba. El Ejército de la Luz ha reunido a sus mejores hombres y se dirigen de forma imparable hacia las puertas de la ciudad. Llegarán de un momento a otro. ¿Qué? Supongo que no te lo estarás inventando, ¿verdad? No, no, no. No le miento. Esta vez la cosa está muy fea. Kaiser ha reunido las tropas y ha salido a su encuentro. Catorá no os miente. Tengo que avisar de inmediato a su excelencia búsqueda. De lo contrario, moriremos todos. ¿Has dicho, Kaiser? Dime, Catorá, ¿es cierto que se aproximan por el oeste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Saron! ¡Voy contigo! Todavía no te has convertido en un caballero. No estás preparado para el combate. Quédate aquí y cuida de tus amiguitos. A ver si te diviertes un poco. Se toma demasiadas confianzas Pero no importa, usted aún puede ser un caballero Si se entrenara a conciencia lo conseguiría Qué dura es la vida del guerrero, ¿verdad? ¿No cree que Sharon se fijaría en usted si fuera un poderoso caballero en lugar de un aprendiz? Que no puede ni levantar la espada Lleva años entrenándose pero no da ni una Si quiere yo puedo enseñarle Pobrecito, si no fuera tan debilucho A su padre le gustaría que fuera un gran guerrero No parece que sea hijo del gran rey Wotska Oh no, debo informar a su excelencia Aunque sea demasiado tarde Príncipe Astral ¡Cuidado! 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 Lord Fabrice, creo que la victoria ya es nuestra Sí, será un momento glorioso para nuestro pueblo Vamos a honrarle con una gran victoria Me equivoco, ese no es Kaiser, el líder de las sombras Tan importante es ser un caballero ¿Por qué Sharon solo piensa en eso? ¡Valentía! Hola, príncipe Astral Hola Nina ¿Qué ha venido a buscar en un lugar como este, señor? Bueno, en realidad He venido a... Usted quiere ser un caballero, ¿no es cierto? ¿Qué? Ya entiendo Su excelencia, el rey Wotska quiere que usted sea un caballero Pero debe saber que conseguir su propósito no le será nada fácil Un caballero debe tener habilidades No, no, sí, ya lo entiendo Pero, ¿qué debo hacer? ¿Qué? ¿A dónde dices que ha ido? Sí, ha ido a ver a la pequeña Nina Su excelencia, permítame una pregunta ¿Qué puede pretender el príncipe Astral con esto? No lo sé Ahora solo me importan los movimientos del ejército de la luz Estamos en guerra Señor, si me permite un consejo Deberíamos preparar una estrategia de inmediato Pero al mismo tiempo me preocupa que Astral se haya decidido ahora Pensaba que mi hijo era un cobarde Que nunca sería digno de esto Pero no diga eso Su excelencia no puede decir esas cosas Ni yo mismo sería capaz de hacerlo ¿Es cierto que su hijo no da los resultados esperados? ¡Dale un voto de confianza! De acuerdo Quizá haya un ápice de esperanza No llores más, deseo Si su excelencia me da permiso Iré en busca del príncipe Astral Para que regrese de inmediato Y se ponga al mando de los ejércitos Ahora sería peligroso enviarte para reclamar la presencia del príncipe Astral Necesito a alguien de confianza a mi lado Alguien como por ejemplo tú ¿Yo? ¿Y por qué yo, señor? Porque sí Pero no hay tiempo Alguien debe informar al príncipe Astral, su excelencia No te preocupes Mi guardia personal irá a por él ¿A qué esperáis? Formad una comitiva para ir en busca del príncipe Astral ¡A la orden! ¿Qué debo enfrentarme a este bruto? ¡A la orden! ¡Kaiser y Sharon! ¡Esto va por vosotros! ¡Fantástico, príncipe Astral! Ahora otro más difícil ¿Más combates? ¿Es que quieres matarme o qué? Incluso Haida pasó el examen Solo un poco más y... Disculpe, príncipe Pero Haida pasó el examen Frente a guerreros más fuertes y poderosos que estos ¿Qué? ¿Más fuertes y poderosos? Sí ¿Más y todo el mundo hace igual? Por supuesto Hablando de fuertes, quedan muchos más No, príncipe Astral, se han terminado Este es el último guerrero al que debe derrotar para superar el examen ¡Está el último! ¡Se acabó! Aquí lo tiene, príncipe ¡Por fin lo he conseguido! ¿Recompensa recibido? ¿Recompensa? ¡Principe Astral! ¡Lo que faltaba! ¡Mierda! ¿A dónde? ¿A dónde? Por aquí, príncipe Astral, sígame Este pasadizo le llevará hasta la puerta oeste del castillo Es sucio y estrecho, pero servirá Nunca podemos vernos con tranquilidad, ¿eh? ¿Qué? Ah, nada, nada Son tonterías Escúcheme bien, príncipe Astral Tenga mucho cuidado El ejército de la luz es muy poderoso Y tiene expertos hechiceros en la utilización de la magia negra Rezaré por usted al dios de la guerra Sí, gracias Príncipe Astral ¡Luz del amanecer! ¡Ahora! Aquí están nuestras armas secretas Hechiceras como Silvana o María Nos darán una aplastante victoria sobre nuestros enemigos ¡Ahora! ¡A por él! ¡Kaiser! ¿Quién es esa muchacha? Disculpe, mi señor La muchacha Debe ser mía ¡Sharon! ¿Estás herido, Kaiser? No, estoy bien No te preocupes Vaya, esa muchacha es más diestra con la espada que el caballero Kaiser Ha elevado la temperatura de mi sangre ¡Solgamos de aquí! ¡Vamos, monta! ¡Vamos! 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 ¿No será una trampa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Está Leon ahora! ¡Sí! ¿Lord Fabrice? ¡Malditos! ¡Ordena que nuestro ejército se retire de inmediato! ¡Pero esa muchacha será mía! ¡Mía! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos aquí, malados? ¡Que nos den la orden! ¡Vamos! ¡Vamos, soldados, destruidlos! El engaño de los dioses ¡El ejército de la luz! ¡Están aquí! ¡Retirad! ¡Retirad! Sus pechos son blanditos, déjame tocarlos Déjame tocarlos ¿Qué pasa? ¡Maldito! ¡Te matan el pervertido! ¡Oh no! ¡He de huir! ¡Y el anillo! ¿A dónde? ¿A dónde ha ido la chica? ¡Mi mierda! ¡Maldito! ¡Cobre! ¡Vamos! ¡Cobre! ¡Cobre! No hay nadie ¿Eh? 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 ¡Adelante! ¡Que no quede en pie ni uno de nuestros enemigos! ¡Vamos, Krab! ¡Muerí! ¡Ibéciles! ¡Váis a morir! ¡Hijos de perra, las tatuas! ¿Qué? ¿Ahora nos atacan por la puerta este? Sí. Están utilizando gigantescas armas de combate para diezmar nuestras fuerzas. Son invencibles, señor. Maldición. Su ejército nos supera en experiencia y armamento. ¡Kaiser! ¡Saron! ¡Señor! Reunid a todo el ejército y lanzad un ataque total sobre nuestros enemigos. ¡A la orden! ¡A la orden! Están decididos a acabar con nosotros. ¿No existirá alguna razón para este ataque desproporcionado? Piénselo. ¿Y si quieren apoderarse de nuestro pedazo de la profecía del Elegido? Harán lo que sea por conseguirlo, pero entonces el Príncipe Astral también corre peligro. Su Excelencia, yo mismo daré la orden de que busquen al Príncipe Astral. ¡Hemos descubierto algo que nos permitirá descifrar el secreto de la leyenda del Elegido! ¡Ah! ¡Esa no! ¿Eres tú, María? ¿Estás bien? ¿Te duele? Dirígete a la puerta este y reúnete con Lord Fabrice. Infórmale de todo lo sucedido. No te preocupes, lo haré. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chacarla! ¡Hacarla! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Así se hace! ¡Lo he conseguido! ¿Quién es ese tísico? No lo sé, pero que suban todos mis hombres y acaben con él. ¡Ya están aquí! ¡Los guerreros de la oscuridad más poderosos! ¡Kaiser y Sharon! Muy bien. Así que habéis decidido volver, ¿eh? ¡Os estaba esperando! ¡Moriréis como ratas! ¿Cómo? ¿No hay nadie? ¿A dónde habrá ido todo el mundo? Genial. Consigo la licencia de caballero y no tengo a nadie con quien luchar. Bueno, iré a descansar. ¡Mierda! ¡Quiero luchar con alguien! ¡Príncipe Astral! ¡Jaida! ¿Cómo no habías ido a luchar en la batalla? No. Yo también quería ir a luchar, pero... he ido a reunirme con los caballeros y no he encontrado a nadie. Eres una gran guerrera, Jaida. Tú sola podrías acabar con todo el ejército de la luz sin pestañear. Gracias, pero creo que no valgo, señor. Ánimo, tú siempre has demostrado que... Gracias, príncipe Astral. Siempre intenta animarme con la mejor intención. ¿Qué ocurre? Nada. Adelántate y reúnete con el ejército. Te alcanzaré más tarde. Sí, príncipe. Estoy seguro de haber visto a Nina. ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Algo le está pasando a Nina! ¡Bienvenida, belleza de la oscuridad! ¡No! ¡Déjame salir de aquí! No digas tonterías. Sabes muy bien que no voy a dejarte escapar. ¡No te acerques! ¡No! ¡Déjame! ¡Socorro! ¡No! ¡Venga a sufrir de estas nerviosas, tranquila! Creo que lo mejor será enfriar tu cuerpo para poder hacer lo que quiera contigo. ¡Dos, ya! Nina, ¿estás bien? ¡Principe Astral! Tengo mucho frío. Nina, ¡despierta! ¡Despierta! ¡No te duermas ahora! ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Oh! 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 No te preocupes. Ya ha pasado todo. ¡Principe Astral! Su cuerpo está muy caliente. Nina. ¡Principe Astral! Su cuerpo siempre está tan caliente como ahora. A veces, pienso que la guerra con el Ejército de la Luz no tiene sentido. ¿Por qué debemos luchar contra el Ejército de la Luz? ¿Por qué empezó la guerra? He visto a los guerreros del Ejército de la Luz y son como nosotros. ¿Por qué nos enfrentamos a ellos tan malos son? No, todos somos buenos. Entonces, si somos tan parecidos a ellos y somos buenos, ¿por qué no hablamos para solucionarlo? ¿Por qué luchamos en esta guerra tan absurda? Hablar. En el Ejército de la Luz hay hombres y mujeres como nosotros que aman y derraman lágrimas. ¿Sabes, Nina? Tu cuerpo tiene la misma temperatura que ellas. Un momento, príncipe. ¿Cómo sabe que las mujeres del Ejército de la Luz tienen la misma temperatura que yo? Pues... Lo siento, príncipe. ¿Qué es esa cosa tan dura que noto aquí abajo? Ah, soy un chico malo. Es que me estás excitando. Perdona, Nina. Yo, príncipe Astral, yo te amo. Pero claro, el corazón del príncipe Astral solo pertenece a Sharon y lo comprendo perfectamente. Jamás me opondré a tu amor. El príncipe Astral ama a Sharon con todas sus fuerzas y nunca podrá corresponder mis sentimientos. Nina. No digas nada. Será nuestro secreto. ¡No! ¿Dónde está mi hijo? Lo siento, su excelencia. No la he encontrado. ¡Le han visto! ¿Dónde está? Le han visto practicando con su espada. Luego se ha ido. Es probable que desde la sala de prácticas haya alcanzado la puerta este del castillo. ¿Qué? Si le pasa algo a mi hijo, la profecía del elegido no podrá cumplirse. ¡Hemos de evitar que muera! Tenemos que encontrar a Astral cuanto antes. ¡A prisa! ¡No perdáis más tiempo! ¡Vamos! ¡Señor! Nina, debemos separarnos. Ya no será necesario que me acompañes. Nos adentramos en una zona muy peligrosa. Dividámonos. Pero... pero yo quiero acompañarte, príncipe Astral. No me importa el peligro que pueda correr. ¿Quieres acompañarme? Sí. Cuando esté contigo sé que nada malo me puede pasar. Siempre estarás para salvarme, pase lo que pase. Pase lo que pase. ¡Kaiser! ¡Pastito Padristo! ¡Sharon! Sin lugar a dudas eres una mujer muy fuerte. ¡Qué lástima que seas mi enemiga! ¡Vamos! ¡Pastito Padristo! ¡Pastito Padristo! Muy bien, eres muy valiente. Y mejor guerrera que el poderoso Kaiser. Pero aún no estás entrenada para vencerme. Yo podría distrarte y convertirte en un caballero fuerte como Pollux. ¡Es un ofrecimiento que ningún guerrero podría rechazar! ¿Pollux? ¿Uno de los legendarios caballeros? Sí, Pollux. El orgullo de los Caballeros de la Luz. Pollux. El más poderoso guerrero que el mundo ha conocido. Ahora puedo ver ante mí a un guerrero que puede alcanzar el nivel de Pollux. ¿Qué? Vamos, únete a mí. Conviértete en uno de los guerreros. Destinados a traer la luz al mundo. ¡No jamás! ¿Quién diablos eres tú? Ahora mismo lo descubrirás. Dudo mucho que seas capaz de matar a nadie. Tienes muchas ganas de morir, pero... Seré yo mismo, con mis propias manos, el que... No puedes hacer nada. Será mejor que no te resistas. De lo contrario tendrás una muerte lenta y desagradable. ¡Eres tú, maldita entrometida! ¡No, Haida! ¡Por todos los dioses, Haida! ¡Príncipe astral! ¿Quién te ha hecho esto? El guerrero de la armadura de plata. No he sido de gran ayuda. Ni tan siquiera he sido capaz de escapar cuando me han descubierto. Pero no importa, príncipe. No vas a correr de inmediato a Sharon. Ella está. ¿Qué le ocurre a Sharon? ¡Por favor, aguanta, Haida! ¡Ya ha llegado de mi vida! ¡Haida, no te rindas! ¡No te abandonaré en este lugar! ¡Haida, resiste! ¡Despierta! Príncipe astral, cuídese. ¡Haida, escucha! ¡No puedes hacerme esto! ¡Vamos, tienes que luchar! ¡Haida! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¡Basta! ¡María! ¡Ya basta, por favor, papá! ¡Déjala, no lo hagas! ¡Maldito, no sé quién eres, pero pagarás caro el asesinato de Haida! ¡Sharon! ¡Astral, no! ¡No te acerques! ¡Borx, no es imposible! ¡Borx! ¡Morirás! ¿Pero ese? ¡Borx, no es posible que estés aquí! ¡Aaah! ¡Jaron! ¡Llévate a Kaiser de aquí! ¡Rápido! ¡No! ¡Debo luchar a tu lado! ¡Vete! ¡Yo solo puedo con él! De acuerdo, Astral. Pero resiste cuanto puedas. Volveré con ayuda. ¿Me has oído? ¡No! ¡Papá! ¡No! ¿No te basta con lo que me has hecho a mí? ¿Ahora quieres matar a mi padre? ¡Cobare contigo! ¡Convertiré tu cuerpo en polvo y cenizas! ¡No te entrometas, María! Yo debo terminar con esta pelea. ¡No! ¡Lo que me ha hecho él no se lo perdonaré jamás! ¡No se merece ninguna piedad! ¡Voy a enviarlo al infierno del que ha salido para siempre! ¿No te gustó lo que hicimos en la mazmorra? ¡Cállate de una vez! ¿Creías que podías escaparte sin recibir ningún castigo? Vamos, no digas tonterías. Voy a exterminar a todos los guerreros del ejército de la oscuridad empezando por ti. ¡Mi venganza sobre todos vosotros! ¡Será más terrible de lo que podíais imaginar! ¡Porque será el día en que conoceréis la furia de una equipera! ¡Luz del amanecer! ¡Ahora! ¡Aaah! 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 ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¡Luz del amanecer! ¡Ahora! ¡Aaah! 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 ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Um... Worsworth Worsworth Episodio 3 Una vez más la luz y las tinieblas vuelven a juntarse. Todo empezó hace 20 años. Mira, se parece a los Pollux ¡Es verdad, es él! Pollux ¡Vamos, rápido! ¡Ha sonreído! ¡Lord Pollux ha sonreído! ¡Sí, sí, lo he visto! ¡Ha sonreído! ¡Qué bien, ¿verdad? ¡Viva, Lord Pollux! ¡Qué divertido! ¡Sí, ha sonreído! El Caballero Legendario No recuerdo nada ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ni siquiera he podido darle las gracias ¿Eh? ¿Pertendes entrar con ese aspecto? ¡Mírate, eres un cordiosero! ¡Vete y no molestes! ¡Muérate! ¡Vete de aquí, rápido! ¡Vete de aquí, rápido! ¡Esto no quedará así! Pues yo creo que sí ¡Es un patán! ¡Dale el animal de que se vaya! Me iré ¡Pero esto no ha terminado! ¡Volveré! Así que, ese animal fue abatido por un caballero Sí, apareció de la nada y lo mató de un solo golpe Después salió corriendo Miu, te he dicho muchas veces que no vayas tú sola a ese bosque Ya lo sé, abuelo Pero mamá también lo hace y nunca le pasa nada María también Sí, abuelo Y a mí deberías tratarme como a una adulta Ya no soy una niña, ¿no crees? Creo que soy lo suficientemente mayor como para que me trates así Oh, así que mi pequeña ya es toda una mujer, ¿eh? ¡No os arrepentiréis de esto! ¿Quién es ese extranjero? ¡Que se vaya! ¡Fuera de aquí! ¡Venga! ¿Eh? ¿Es mi salvaje? ¡Abuelo! ¡Es él! ¡Es él! ¿Cómo? ¡Vamos, lárgate! ¡Fuera! ¡No queremos verte más por aquí! ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Es un mendigo! No es posible ¡Que se vaya! ¡Capturadlo! ¡Es una orden! ¿No lo has oído? ¡Es una orden del Arfabriz! Sí, sí ¡Ese hombre no debe escapar! ¡Capturadlo de inmediato! Es verdad, no estemos parados ¡Debemos ir a por él! ¡Vamos a capturarlo! ¡Debemos ir a por él! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Pero abuelo! ¡Dejas escapar! ¡No! ¿Qué estás haciendo, abuelo? ¡Él ha salvado mi vida! Yo sé lo que hago ¡No! ¡No! ¡Mira, besa! ¡Mira, besa! Así que no recuerdas nada. Pero debes tener alguna clase de recuerdos. Al menos no pareces haber olvidado cómo se lucha. Lo más misterioso de todo es que tienes un asombroso parecido con Pollux, el más grande caballero del Ejército de la Luz. ¿Pollux? Bien, hasta que no regresen tus recuerdos te quedarás en el castillo como invitado. No todos los días podemos tener al caballero Pollux entre nosotros, ¿verdad? Mientras seas mi invitado, no dudes en pedirme lo que quieras. Cualquier deseo también ha salvado a mi nieta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, muchacho! ¡Tomates! ¡Tomates frescos! ¡Carne! ¡Carne fresca! ¿Y dos, señoras? ¿Le gusta? ¡No solamente tres monedas! ¡Tres monedas! ¡Mira, mira, mamá! ¡Es muy bonito! ¡Sí, es muy bonito! ¡Pruébe! ¡El rico rico! ¡Mire, mire! ¡Qué cariño, señora! ¡Vamos, ayer! ¡Sí, carne tengo! ¡Tiene mucha carne! ¡Carne fresca! ¡Sí! ¡Mira, es Pollux! ¡Dele una al niño! ¡Sí! ¡Sí, señora! ¡De la tierra y de la buena! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Carne fresca! ¡Sí, señora! ¡Mira, qué bien! ¡Muy pocas monedas! ¡Sí, sabe! Llego tarde Espero que no sea muy tarde ¡Mira, qué bien! ¡Mira, qué bien! Debemos conservar este trozo de la leyenda a cualquier precio Sí, debemos reunirlos todos Su excelencia, estamos preparados El ejército de la luz volverá a atacarnos de un momento a otro Solo es cuestión de tiempo Volverán, de eso estoy seguro Harán cualquier cosa con tal de hacerse con este trozo de piedra Esta guerra no tiene fin El conflicto entre los ejércitos de la luz y la oscuridad está atacando desde hace mucho tiempo Quizá hemos cometido errores No permitiré más errores Ha llegado el momento de descubrir qué se oculta realmente tras la leyenda del elegido ¿Y ahora qué ocurre, Teseo? No, nada Muy bien pensado, su excelencia Sí, muy bien pensado Seguramente al príncipe Astral le hubiera gustado mucho la idea Siempre hablaba de descubrir algún día el significado de la leyenda del elegido ¿Astral, dices? ¿Sí? Todavía no sabemos si el príncipe Astral está vivo o muerto Desapareció y ya está Sharon, es suficiente Lo siento Que todo el mundo esté listo Vamos a preparar un contraataque con todos nuestros efectivos disponibles A vuestros puestos ¡A orden! Qué aburrimiento Aquí nunca pasa nada interesante ¿Qué? No hay tiempo Si Woska se empeña en conocer la verdad sobre la leyenda del elegido ¡Estaré perdido! Vaya, ¿por qué Teseo tendrá tanta prisa? ¡Maldito! ¡Esto es cosa demensa! ¿Pero qué ha sido eso? ¿Era una luz? Nadie puede ver que entro aquí Sí, esto es muy interesante Investigaré un poco más Pero se puede saber por qué has venido hasta aquí Esa no es manera de tratar a un viejo amigo Llegar hasta aquí ha sido mucho más difícil de lo que puedas imaginar Eres totalmente repugnante No he venido hasta aquí tan solo para verte comitar Vamos, Mensa ¿No tienes nada interesante que decirme? No, porque encontrarme contigo siempre me pone en peligro Si la gente lo supiera Nadie es capaz de imaginar Que el consejero del ejército de la luz es mi aliado Nadie se lo imagina ¿Por qué se ríen tanto? Vaya, tú eres... Quería... Quería darte las gracias por salvarme la vida No, no es necesario Mi abuelo me ha contado que existe un pasaje secreto Entre los países de la luz y la oscuridad Está en una montaña donde también encontró una parte de la leyenda del elegido Donde me salvaste encontré otro pedazo escondido Mira Es este Pero si yo... También tengo un trozo como este ¿Sí? Mira, yo también lo tengo ¡Es verdad! Polux, ¿dónde lo encontraste? No lo sé Creo que siempre lo he llevado No recuerdo dónde lo encontré ¡Oh, vaya! ¡Oh! Maldita Se lo ha transformado ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pollux, el caballero legendario? ¿Por qué no ha sido eliminado todavía? Entonces Wojka intenta en secreto descifrar la leyenda del elegido, ¿verdad? Es necesario un nuevo acto de destrucción Nadie debe interponerse en nuestro camino ¿La leyenda del elegido? ¿Pero qué estarán tramando? Esto no me gusta nada He de irme cuanto antes y avisar a su excelencia de todo esto ¿Quién anda de arriba? ¡Mensa! ¡Corre, Delta, corre! ¡Sí! ¡Ahí está! la montaña que oculta un pasaje secreto entre los dos reinos. ¿Qué le sucede a la llave de cristal? Allí está. Oiga, ¿cuánto valen estos plátanos? Señora, ve vuestros piñones. ¡Nina! ¿Cuándo empezará la batalla? ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Ariadne? Esta mañana todos los soldados han estado haciendo los preparativos para comenzar una batalla. Sí. Recuerda la batalla. Príncipe astral. Nina, ¿en qué piensas? ¿Ocurre algo? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? No, no me acuerdo de nada. ¿Eh? No, no me acuerdo de nada. ¡Te vas a caer! La luz y la oscuridad tienen que unirse. ¿Pero qué le ocurre, Nina? ¿Tú lo sabes? ¿De qué estaba hablando? Lo único cierto es que no parecía encontrarse muy bien. ¡Ella nos pertenece! Aquí fue. Aquí fue donde dicen que hace 20 años se enfrentaron los ejércitos de la luz y la oscuridad. Enfrentados en una guerra sin fin. Es aquí. Sí, este debe ser el pasaje secreto. Es precioso. ¿La llave de cristal? ¿Qué es esto? Ahora lo recuerdo. Aquella chica utilizó su magia. ¿Quién soy yo? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué es aquí? Sí, este debe ser el pasaje secreto. ¿La llave de cristal? ¿Qué es eso? ¡Luz del amanecer! ¡Ahora! ¡Ahora lo recuerdo! Aquella chica utilizó su magia. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién hay ahí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Luz, oscuridad y olvido Te estaba esperando, Pollux ¿Quién eres? Soy un agente del País del Olvido ¿El País del Olvido? ¿Qué haces? Besarte, ¿no te gusta? ¡Mierda! ¡Tú no te metas en esto! No, decía que pertenecía al País del Olvido ¿El País del Olvido? ¿Y dónde está eso? ¡Rápido, ponte algo de ropa! Lo siento Perdóname Ignoraba que hubiera más reinos además de los de la luz y la oscuridad No importa Me llamo Lita ¿Nunca te han dicho que te pareces a Pollux? Últimamente se oye hablar mucho de la profecía del elegido Dime, Lita, ¿qué hacías en este lugar? ¿Cómo? Yo soy una guerrera del País de la Luz Estaba investigando los rumores que se vienen escuchando en torno a Pollux Oh, 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 eh, 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 eh ¿Qué ha sido eso? Parecía un terremoto. Puede que haya empezado la batalla. No es imposible. Las fuerzas de la luz y la oscuridad están actuando. Debemos hacer algo de inmediato. ¿Es este el pasaje secreto entre los países de la luz y la oscuridad? Así es. Vámonos. Espera un momento. He de informar a Lord Fabrice. Bien. ¿Nos vamos? Sí. ¿Qué ocurre? Estoy temblando. Entonces la guerra ha empezado. Pollux, cuídate. ¿Cómo? ¿El pasaje está abierto? Sí, señor. Lita nos ha hecho llegar un informe urgente. Pollux lo ha abierto utilizando la llave de cristal. Léalo. Muy bien, Pollux. Ha llegado el momento de la guerra. Reunida todo el ejército. No. Aniquilaremos de una vez al ejército de la oscuridad. No. 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 ¿Quiénes sois? Se dirigen al país de la oscuridad. ¡Muy de capturados! ¡Soyos! ¡Muy de capturados! ¿Cómo es que recuerdo haber luchado aquí antes? El enemigo se mueve. Esta vez será la batalla definitiva. Solo un reino sobrevivirá. Salgamos al encuentro del ejército de la luz. ¡Sí! 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 ¡Arriba! ¡Charon! ¿Quieres escucharme? Ya he esperado demasiado tiempo. Cuando esta batalla acabe, le contaré a su excelencia Wachka lo nuestro. Kaiser, sabes muy bien que te amo. Ahora no es el momento. Por favor, compréndelo. ¿Todavía sigues preocupada por lo de Astral, pero si murió hace más de veinte años. ¡Kaiser! Astral me salvó cuando mi vida corría peligro. vino a ayudó a la muerte. Vino a ayudarme a pesar de su inexperiencia. Lo que ocurrió aquel día, jamás lo olvidaré. ¡Charon! ¡Astral, no! ¡No te acerques! No puedo pensar que ha muerto. Lo siento. Lo siento. Kaiser. ¡Ja! ¡Astral está muerto! ¡Tienes que olvidarlo, Sharon! ¡A la carga! ¡Adelante! ¡No retrocedáis! ¡No retrocedáis! ¡Vamos, vamos! Por aquí no. Está muy vigilado. Quizás a través de ese agujero podamos atravesar la montaña. No sé por qué tomamos este camino oculto. Si encontráramos más guardias no tendríamos de qué preocuparnos. Acabarías con ellos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Dónde aprendiste a manejar la espada? Sinceramente, no sé dónde he aprendido a manejar la espada. No consigo recordar nada. Hace 20 años que nadie utilizaba este pasaje. Es muy extraño, ¿no? Sí, no lo entiendo. Algo inexplicable me ha empujado a entrar en él. No le des más vueltas. Solo querías acortar camino. Anda, vamos. ¡Charon! ¡Nos están rodeando! Retrocedamos hasta la puerta oeste y organizamos la defensa. Sí, intentaré abrir una brecha para que os puedan llegar refuerzos. Tú ahora, cúbreme. Escuchadme, ha llegado el momento. Si no nos abrimos paso, caerán sobre nosotros. Estaremos sin defensa si no nos llegan refuerzos. Así que adelante. ¡A la joven! ¿Hasta cuándo tendremos que seguir por este agujero? Estoy muy cansada. No lo sé. Tú sigue caminando. Estoy harta de este pasadizo estrecho. ¿Eh? ¡Hay luz! ¡Mira! ¡Parece una salida! No te precipites, esperemos a llegar. ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Pervertido! ¿Qué estás haciendo? Lo siento. ¿Cómo te has parado de repente? ¿Qué ocurre? Mira. Soldados, volvamos. Señor, hemos terminado los preparativos. Muy bien, ha llegado la hora. ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Oh! ¡Un guerrero de la luz! Ha caído de ahí. Nuestros enemigos han encontrado un atajo. ¡Destruidlo! ¡Socorro! ¡Lita! ¡Venita por mí! ¡Que no escape! ¡Capturadle! ¡Copadle! ¡Sí, señor! ¡Imposible! Ya veo. Así que han retrocedido hasta la puerta oeste. Sí, señor. Su excelencia, perdone mi atrevimiento, pero ¿a dónde va? Vuelvo enseguida. Quiero estar solo. ¿Qué haces ahí? ¡Vuelve a la línea de defensa, idiota! Sí, 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 señor. Cabeza de cholito. Así que es aquí a donde viene siempre. ¡No puedo creerlo! ¡Oh! Y ahora, ¿a dónde va? Soy un genio. ¿Por qué Wachka vendrá siempre a este lugar? ¿Por qué Wachka vendrá siempre a este lugar? ¡No puedo creerlo! Es increíble. Tiene casi completada la profecía del elegido. Le faltan pocos trozos. Debo avisar a Mensa cuanto antes. ¡No puedo creerlo! 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 ¿Quién eres? Es un habitante de la oscuridad. Me llamo Votzka. Soy el rey de la oscuridad. ¿En serio? ¡Qué suerte! Si acabo contigo, me convertiré en la heroína más grande del Ejército de la Luz. Dices cosas muy divertidas. Pero temo que no lograrás tu objetivo. Ahora verás. ¿De verdad crees que así conseguirás intimidarme? ¡Estoy esperándote! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Ah, muy bien. ¿Eso es todo? ¡Te mataré! Me rindo. Al menos sería asesinada por el auténtico rey de la oscuridad. Eres una muchacha muy valiente. Sería una auténtica lástima matarte. Mira. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¿Cómo? He oído hablar mil veces de esa leyenda. Estos son todos los trozos que por el momento he conseguido reunir. Consagré mi vida a este objetivo. Descifrar el secreto de la leyenda, la leyenda del elegido. Pero ahora estoy cerca de entenderla en su totalidad. El héroe que unirá la luz y la oscuridad. El que nos llevará a un nuevo mundo donde la paz reinará por encima de todo. ¿El héroe que unirá la luz y la oscuridad? Así es. Y tendremos un par de problemas menos. ¡Deseo! ¡Mensa! ¿Qué hace aquí el consejero del ejército de la luz? ¿Quién? ¿Qué te parece esto? ¡Ven aquí, demonio! ¡Muerda, Wachka! Eres uno de los guerreros más fuertes que conozco del ejército de la luz. Pero no podrás derrotarme. ¡Esa espada! ¡Sharon! ¡Sharon! ¡Esa espada! ¡Oh, Shharon! ¡Oh, Shharon! ¡Oh, Shharon! ¡Sharon! ¡Oh, Shharon! Episodio 5 ¡Muere, Wachka! Venid aquí, demonios. ¡Niebla de la oscuridad! ¡Viento de la oscuridad! ¡Niebla de la oscuridad! ¡Niebla de la oscuridad! ¿Qué ocurre, María? Es la fuerza del olvido. Polux, ¿dónde estás? ¡Me voy, mamá! Debo ir, ¿no lo entiendes? Querida niña, no vayas. Pero si crees que debes hacerlo, tu anillo te protegerá. Gracias, mamá. La arena, la arena me ha salvado de morir. La caída ha sido terrible. ¿Esta mujer? No consigo recordar dónde la he visto. Eso es. Ese guerrero, ¿hacia dónde se dirige? El resplandor ilimitado. Mi cabeza. Este lugar me parece que he estado antes. Y ahora... Maldito, ¿qué haces aquí? Esta es la habitación de Astral. ¿Astral? ¡Maldito! ¡Astral! ¡Sharon! ¡Sharon! ¡Mírame! ¡Sharon! 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 ¿Astral? No es posible. Dios mío. Sí, es posible. Soy yo. Es cierto. Te reconozco, Astral. No es un sueño, ¿verdad, amor mío? Dime que no es un sueño que es real. Sí. Soldados de la oscuridad. ¡Vamos por el buen camino! ¡Adelante! Estamos cerca. Por aquí, puedo sentir el mal. ¿Lo comprendes ahora, Wojka? Ha llegado tu fin. Hazte a la idea. Vas a morir. ¡Malditos seáis! Estoy bajo tierra. Un mensajero del olvido. Hace 20 años desapareciste de aquella batalla. Hubo un gran resplandor. Y después de tanto tiempo he comprendido que solo puedo amarte a ti. Te quiero. Aún sigo sin olvidar aquel terrible día. Cada día volví a tu habitación convencida de que todo era un sueño. Escucha, Sharon. Debo reunir a todo el mundo. ¡Oh, Astral! ¿Qué pasa? ¡Delta! Esta vez no escaparás conmigo. ¡Cuidado, Astral! ¡No escaparás! ¡Astral! ¡No lo entiendo! ¡Delta jamás podría hacer algo así! ¡No parecía ella! ¡Detente, Polus! ¡No escaparás! ¡Te mataré! ¡No! ¡Polux, cuidado! ¡Astral! ¡Desaparece, mensajero del olvido! ¡Luz del amanecer! ¡Desaparece! ¡Astral! ¡Polux, estás herido! ¡Astral, estás bien! ¡Te encuentras bien, Polux! ¡Astral! ¡Polux! ¡Astral! ¡Polux! ¡Polux! ¡Astral! ¡Miu! ¡Sharon! Pero, ¿qué hacéis todos vosotros aquí? Decidme Pero, Delta ¡Cómo me duele esta herida! Estamos en peligro Teseo se ha aliado con el Consejero del País de la Luz Los reinos de la luz y la oscuridad están en un grave peligro ¿Qué? Es muy probable que pretendan que no se cumpla la profecía del elegido Pertenecen al País del Olvido y querrán acabar con nosotros ¡Delta! Llévanos a donde los encontraste, ¡rápido! ¡Lord Fabrice! No hemos encontrado ningún camino ¿Qué hacemos? No parece haber ninguna entrada ¿Ninguna? Informa a toda la tropa Si esto es una trampa, nuestra base puede estar en peligro Parece que no hay nadie Estoy escuchando algo ¡Príncipe Astral! ¡Nina! ¿Acaso estoy soñando? No es un sueño He venido aquí para salvarte Gracias, Príncipe Astral ¿Ya se conocían esos dos? Parece que sí Hay algo aquí que no me gusta nada ¿Qué por ejemplo? ¿Qué pasa? ¡Príncipe Astral! ¡Volvemos a estar juntos! ¡Le ha abrazado! ¡Mira, le está abrazando! ¡Le está abrazando! ¿Quién es, mamá? Dime... Ariadne, este es tu padre, al que estabas esperando. ¿Papá? ¿Su padre? ¿Tienes una hija? ¡No! ¡No puede ser! ¡Cuidado, el agua! ¡No! ¡Mamá! ¡Tranquilo! ¡Yo te prometeré! Mientras haya guerra, nosotros seremos los grandes beneficiados. ¿Aún no lo has entendido? No podemos permitir que arruines nuestro valioso plan que tantos esfuerzos nos ha costado. ¡Callaos! ¡Os mataré, malditos! ¡No estás en condiciones de hacer nada de eso! ¡Malditos bastardos! ¿Eh? 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 ¡Oh! ¡La profecía del elegido! ¡Los oía! ¡Aquí tenemos al rey del país de la oscuridad! ¡Moriréis todos! ¡Sí, todos! ¡Malditos monstruos! ¡Malditos monstruos! Están aquí para impedir que se cumpla la profecía. ¡Hay que detenerlos! ¡Son mensajeros del olvido! ¿Qué? Ahora tenemos a los reyes de la luz y la oscuridad. ¡Sí! ¡Qué gran oportunidad para matarlos a los dos! ¡Malditos! ¡Moriréis! ¡Os mataremos! ¡No es posible! ¡Pero si es hasta el 3x, Porlux! ¡No! 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 ¡Los del amanecer! ¡Ahora! ¡Malditos! Todo por lo que hemos luchado no puede acabar así. ¡No! ¡El mundo ha de caer en el olvido! ¡Sí, en el olvido! ¡Mew! ¡Dame todo tu poder! ¡Viento del olvido! ¡Ah! 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 ¡Ya muere! Al fin acabó todo. ¡Ajá! 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 ¿Qué pasa? La luz y la oscuridad era un habitante del país de la luz. Te entregó a mí cuando eras un bebé. Solo me dijo que jugarías un papel crucial en la leyenda del elegido. Entonces, ¿estás insinuando que el padre de Astral era el mismísimo Pollux? No lo sé. Es algo que desconozco. Pero su parecido es asombroso y su destreza con la espada no tiene igual. Es un misterio. No sé si es tu padre o no. Pero viéndote, me parece estar delante de Pollux. El olvido nos gana terreno. Hemos perdido mucho tiempo luchando entre nosotros. Todos hemos sido engañados en una guerra sin sentido. ¡Padre! ¡No busca! ¡No te mueras! ¡Oh, señor! ¡No se muera! Esto es una guerra sin sentido. Solo queda uno. ¿Eh? ¿Me lo prestas un momento? Oh, sí. Toma. ¡Ah! ¡Por los dioses! ¿Es el secreto de la leyenda? Sí. ¿Cómo pudieron escribirlo así? Por eso nunca fue descifrada. Yo sé lo que dice. Hubo un tiempo que yo fui un dios. Ahora lo entiendo. Esta niña es la unión entre la luz y la oscuridad. Ese es el secreto. Pero ahora, relegado al olvido... ¡No sigas leyendo! ¡Hemos nacido para impedir este día! ¡No podemos ser derrotados por las palabras de una simple niña! ¡No! Oscar, tendría que haber derramado tu sangre hace mucho tiempo. No dejaremos que la profecía del elegido siga siendo leída. Aún nos quedan fuerzas para cambiar el destino. ¡El país del olvido no ha dicho su última palabra! ¡No! ¡Claro que no! ¡No ha dicho su última palabra! ¡Esto no puede acabar así! Yo creé la luz. Pero al mismo tiempo, surgió la oscuridad y el olvido. Un olvido que amenaza con cubrir los ojos. Me pregunto qué es ese resplandor azul. Cuando aprendáis a vivir en paz, las sombras desaparecerán del mundo para siempre. ¡No! 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 Gracias por ver el video.